El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos acompañó la audiencia inicial contra el reo político Dorling Montenegro por un nuevo delito que le impuso la Fiscalía. Esta acusación había sido presentada en el municipio de Huigulí desde mayo del año 2020. Sin embargo, me causa rareza a mí que sabiendo la Fiscalía, que él estaba detenido desde el 29 de noviembre, lo vienen a poner a la orden hasta ahora en abril de este año, una vez que él ya ha sido condenado y sentenciado. La razón que digo que me parece que hay maldad de parte de ellos era porque se pudieron haber hecho los dos procesos desde el año pasado y culminar uno, este, en menos tiempo y el otro en un poco tiempo mayor. Sin embargo, no se hizo así. El día de hoy fuimos a la audiencia preliminar, a Dorling lo acusa en este caso por portación y tenencia ilegal de armas de fuego y la pena máxima que él puede enfrentar si es declarado culpable es de un año de prisión y 100 días multa. Cabe mencionar que en el proceso anterior le aplicaron las dos penas máximas que hay para cada delito y además los pusieron a correr la sentencia una después de la otra. Lo que hace ver que tienen algo como un ensañamiento en contra de la familia Montenegro. Dorling es miembro de la familia Montenegro de Wuywili Ginoteca, reconocidos por su postura opositora hacia el gobierno del FSLN. Sabemos que es injusto, sin embargo somos muy creyentes en el Señor y precisamente de ahí nosotros tenemos esa fortaleza para seguir soportando este suplicio que vivimos en este momento. Sin embargo, pues no podemos negar que es un momento más de sufrimiento para esos ancianos que son los padres de estos muchachos. Al fin y al cabo ellos se han criado con sus abuelos, son personas ya de 80 años, más de 80 años mi papá. Y obviamente esto también repercute en la salud de mis padres, en la familia en general, ya que históricamente hemos sido perseguidos por este régimen, no solo desde el 2018. Hacemos historia desde la época de la resistencia nicaragüense, donde fueron sus padres, los padres de estos muchachos también, los que participaron en esa etapa de lucha contra este gobierno. Y la verdad nos sentimos como familia siempre perseguidos. Marcos Medina, Noticias 12.